Música 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 Llega, ahora sí andamos en su tierra, viejo. ¿Se lo pido el show? ¡Hoy en el baile! Gente que nos está viendo en las proyecciones, que nos está viendo en ese video, vamos a ver. ¡Mi compa, Samuel Hernández! ¡Con la familia Hernández! ¡Con la compa, Samuel! ¡Con los amigos de Navarro! ¡Con los barros! ¡Con los organizadores! ¡Con los jóvenes de esa ciudad! ¡Con los amigos de Navarro! ... ´Ella para la gente deistsérmosos! ¡Con los amigos! ¡Con esos noies aprendimos! ¡Con los hogares! ¡Con los hogares! ¡Con los hogares! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.